15 familiares de Natalia desaparecieron en el alud que dejó esta semana más de 80 muertos en Colombia. Ya recuperaron 10 cuerpos, pero en medio de la tragedia ocurrió un milagro. Lo encontramos porque fuimos al hospital a ver si habían heridos de los familiares de nosotros. Cuando entramos estaba niño en una camilla y te vimos lo reconocimos. Solo tenía un golpecito como en las costillas y estaba muy frío. Era su primo de 11 meses, Josep Díaz. El bebé fue hallado vivo en medio del lodo horas después de que una avalancha arrasara con el poblado La Margarita. Sí, el rey vio como que lo tiró a un bordo, a un llanito, donde había un lodo. Y ahí lo vio un señor manoteada. Él inclusive gatillaba en el cuerpecito, en la barriguita. Y creo que así lo encontraron, boca abajo, como bregándose a salir. Los partes médicos divulgados hasta ahora aseguran que el pequeño evoluciona bien y no tiene daño neurológico. Está tan aferrado que en este momento lo único que hace es reírse y comer. Ve al abuelo y le da alegría, ve a las tías y le da alegría. Todo el tiempo creo que se está riendo. Josep cumplirá un año el próximo 14 de junio. Aún con la ausencia de otros familiares, confían en poder al menos celebrar ese día con el pequeño en casa.